Rompió con la taquilla en tan solo pocos días. Rompió con las expectativas de varias personas en apenas 5 minutos de su duración. No cabe duda que esta película de Dragon Ball escaló rápido en el corazón de muchos fans, aún más que las anteriores películas. Sin embargo, hay algunos datos curiosos que pasaron desapercibidos y los cuales mencionaré en este video. Esta es la cuarta película de Broly, haciéndolo el villano con más cintas en Dragon Ball. Sin embargo, es al mismo tiempo la primera película canónica del personaje y de Dragon Ball. En esta película se confirma que el ejército de Freezer tiene mujeres y ancianos, aparentemente desde la subyugación del planeta Vegeta. Lo raro es que no se vieron soldados femeninos o longevos en la saga de Freezer, ni mucho menos en la resurrección de Freezer. Shira y Lemo son los primeros soldados no Saiyajines del ejército de Freezer en desertar. El Broly de esta cinta es más humano que el visto en las películas anteriores. Podemos notarlo al haber mencionado que hizo un amigo en el planeta donde vivió, y también cuando defendió a Shirai de un soldado arrogante. Dragon Ball Super Broly es la película más violenta de las tres películas que salieron en esta década. Al mismo tiempo, es la que más minutos de batalla tiene. Irónicamente, el tema Blizzard de Daichi Miura es el que más se ha difundido, contando con un tráiler y un video personal en japonés, como para hacer el tema de batalla entre Goku, Broly y Vegeta, pero simplemente se usó como ending en la película. Esta cinta mezcla tres historias famosas del universo no canónico de Dragon Ball Z. Me refiero al Poder Invencible, la fusión de Goku y Vegeta, y la batalla de Freezer contra el padre de Goku. Lamentablemente, esta es la primera película de Dragon Ball sin Iromitsuru, la voz original de Bulma, y José Labat, el icónico narrador de la franquicia Dragon Ball, en el doblaje latino. De las tres películas de Dragon Ball en esta década, Dragon Ball Super Broly recaudó mucho dinero en comparación a la batalla de los dioses o la resurrección de Freezer. Esta es la segunda película de Dragon Ball en ser distribuida por Fox en toda Latinoamérica. La primera es la resurrección de Freezer. La batalla de los dioses fue distribuida por Diamond Films para Latinoamérica. Dragon Ball Super Broly es la única película en tener tres trailers para Latinoamérica, en comparación a sus dos antecesoras. La batalla de los dioses y la resurrección de Freezer solo tuvieron un tráiler. Es la primera vez en el anime que vemos a Vegeta en el Super Saiyajin Dios Rojo. Sin embargo, en el manga ya lo había usado en el arco de Goku Black. Por primera vez en mucho tiempo, Vegeta no es humillado. La humillación la recibirá Goku en su enfrentamiento con Broly. Por tercera vez consecutiva se invoca al dragón Shenlong en una película de Dragon Ball. Esta es la segunda vez que algunos soldados de Freezer piden un deseo a Shenlong. Shirai y Berry Blue son las primeras mujeres que se ven en el ejército de Freezer hasta ahora. El Freezer de esta película es más fuerte y prudente que el visto en Dragon Ball Super y Dragon Ball Z. Eso lo comprobamos al verlo pelear una hora contra Broly en Super Saiyajin y sobrevivir. Digo que esta versión es más prudente debido a que no se atrevió a matar a Shirai y Lemo en presencia de Gogeta. En esta película se vuelve a ver a la versión gorda de Gogeta y por primera vez a su versión flaca. En esta película Paragas se ve un poco más afectuoso con Broly. Eso lo vimos al querer buscar a su hijo y al arrepentirse por usarlo como un arma. Tal y como se ve al final de la película, es muy probable que Broly se una a la lista de villanos que se hicieron amigos de Goku y compañía. Esta es la primera película de Dragon Ball que se centra demasiado en un villano en lugar de sus protagonistas. Hay un sutil guiño al Super Saiyajin 4, pues en una parte de la película Paragas menciona que su hijo controló su forma de Osaru y la usó a su favor para atacar a Goku. ¿Y qué creen? Para llegar al Super Saiyajin 4 se necesita dominar la forma Osaru. Paradójicamente Akira Toriyama mencionó en recientes entrevistas que se está evaluando la posibilidad de meter al Super Saiyajin 4 en una futura saga de Dragon Ball. Esta es la primera vez que vemos como la armadura de los soldados de Freezer se adapta a un cuerpo femenino y ya saben a lo que me refiero. Esta película trajo consigo el regreso de tres actores de doblaje que por diversos motivos no trabajaron en el doblaje de la serie ni en las dos películas anteriores. Hablo de Ricardo Brost, la voz de Broly, Roberto Sen, la voz de Paragas y José Luis Castañeda, la voz de Napa. Por primera vez vemos a las fuerzas especiales Geniu junto con Sarbón y Dodoria. Por primera vez vemos el dinero que usan los marcianitos en el espacio, siendo estos unos tubos plateados. Cabe la posibilidad de que los haya de otro color representando otro tipo de valor. A pesar de poder volver a su forma inicial, Freezer confirma que se siente cómodo con su última transformación. Esta es la primera vez en la cual Freezer no pierde a sus soldados de confianza. El Bardock de esta película es más débil que el visto en el especial para televisión. Pues ese Bardock se enfrentó a la fuerza élite de Freezer y pudo resistir la supernova de este mismo por más tiempo que el Bardock de la película. En esta cinta es la primera vez que escuchamos en el planeta Vegeta a los Saiyajin mencionar al Super Saiyajin, el Super Saiyajin Legendario y al Super Saiyajin Dios, que obviamente para ellos son solo leyendas. El Bardock de esta cinta es de lejos más inteligente que el Bardock del especial, pues dedujo en poco tiempo que Freezer iba a acabar con el planeta Vegeta. En esta película se escucha por primera vez en el doblaje latino referirse a la transformación del gran mono como Osaru. En la película se menciona a Vegeta como Vegeta IV, dando a entender que su abuelo y bisabuelo también se llamaban Vegeta, cosa que nunca se mencionó en Dragon Ball Z. Luego de la destrucción del planeta Vegeta, Vegeta menciona que no podrá convertirse en rey, lo que nos hace inferir que para convertirse en rey es necesaria la presencia del rey anterior, en este caso el rey Vegeta, y también la presencia de muchos Saiyajins. En esta cinta por primera vez Goku se refiere a sí mismo como Kakaroto. Los rastreadores que vemos en esta película no explotan al usarse en sujetos con mucho nivel. En Dragon Ball Z se menciona que son solo 4 los Saiyajins sobrevivientes a la explosión del planeta Vegeta, pero aquí se ven a más Saiyajins que sobrevivieron. Y ya para terminar, mencionaré que el actor Christopher Sabat, voz de Vegeta en inglés, mencionó que ver Dragon Ball Super Broly es lo mismo que ver porno, por lo emocionante y entretenida que es. Con esa lógica podemos decir que la película es porno solo que sin sexo. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero que les haya encantado este video. Generalmente las curiosidades las hago con loquendo, y son 20 en total, pero decidí hacer una excepción ya que aún estoy de vacaciones. Y también porque algunas de esas curiosidades las encontré viendo la cinta y quería mencionarlas con mi dulce y sexy voz. Ahora es momento de continuar con las reglas, likear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Hagan esas 3 cosas y ayudarán a Freezer a ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto. No olviden visitar nuestras redes sociales y demás páginas. Dejaré en la descripción algunos videos sobre Dragon Ball que hice por si quieren verlos. Este fue su amigo Sam quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!